ya todos la conocen que es el back to the future parte 3 y bueno esto es un millón de formas de morir en el oeste de esas películas está esta conocida como Django que aclaró que no es la versión de franconero sino que es la versión de Quentin Tarantino hola qué tal en esta sesión de hoy de conocida como la biblioteca en el episodio de hoy o en el vídeo de hoy mejor dicho vamos a estar hablando de tres películas de far west o sea este y que dos de ellas están esté entrelazadas con una de ellas la primera ya todos la conocen que es el back to the future parte 3 bueno ya lo había comentado en otro vídeo que está el Doug Brown, Morley McFly y Clara Clayton para los que no lo vieron supongo que sí pero la pueden buscar la trilogía de back to the future con el señor Christopher Lloyd interpretando al Doug Brown este después en el vídeo anterior para los que no lo vieron no sé ahora le dejé este el unboxing de tres películas también que entre esas películas está esta conocida como Django que aclaró que no es la versión de franconero sino que la versión de Quentin Tarantino está este con el actor Jamie Foxx bien también tenemos a Christopher Walsh quien interpretó a Doctor Ailson Ido está en la película Alida y tenemos a Leonardo DiCaprio está entre otros también está Samuel L. Jackson o Samuel Jackson está está muy buena está este y para cerrar este este tenemos esta que se llama el título original dice a million waves to die in the west o sea que sería un millón de formas de morir en el oeste quizás es la parodia la serie que era mil formas de morir bueno esto es un millón de formas de morir en el oeste que el así como solo en casa home alone le pusieron mi pobre angelito acá le pusieron pueblo chico pistola grande es una comedia pero lo que resume esta película es que primero que nada que en la escena post final de la película aparece Jimmy Foxx interpretando a Django haciendo el comentario gracioso que la gente muere en la feria y en esta película lo que aparece también es el Doc Brown interpretado por Christopher Lloyd diciendo su clásica frase este ha sido la pequeña parodia a Back to the Future parte 3 así que los que le gusta el canal suscríbanse toque la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que yo subo un nuevo vídeo primero que nada tengo que este mandar saludos a Richard Silva de Onda Jeans y a toda la gente que apoya el canal este que ayer estuve hablando con él me dijo tenés que hacerte TikTok bueno me hice una cuenta de TikTok donde subí el previo de este vídeo que están viendo ahora bueno acá tenemos todo el set pronto para empezar a grabar lo que es la sección la biblioteca este el vídeo de vamos a estar hablando sobre tres películas este y que les iba a decir bueno lo van a ver por YouTube así que saludos también a Richard Silva de Onda Jeans que me dijo vos tenés que hacerte un TikTok y subir el vídeo así que saludos para todos chau y que más les iba a decir bueno y hablando un poco de lo que son estas películas la que más me gustó en mi opinión fue Chango obviamente no estoy hablando de la versión de Franco Negro este y primero por la trama que habla mucho de lo que fueron los comienzos de Texas, Mississippi obviamente muy Far West ¿no? este con la esclavitud etcétera etcétera otro de la cantidad de escenas digo de llamémosle de acción que tiene la película sabemos que Quentin Tarantino como director este le gusta mucho lo que es las explosiones la sangre hay mucha cantidad de sangre en la película pero tenemos que recordar que es el estilo que usa Quentin Tarantino para este tipo de películas y tercero el original soundtrack de Django si lo pueden conseguir buenísimo está muy bueno ¿ya? así que más que recomendado este Django ¿ya? este veanla después volviendo a lo que es Back to the Future ya lo hablé en otros vídeos así que ya sabéis que el original soundtrack de él sacó el sombrero Alan Silvestri y después este volviendo el título de la película hasta tiene un soundtrack que en el escribillo dice A Million Ways to Die escuchamos un pedacito poquito porque si no en el copyright me baja el vídeo ¿está? A Million Ways to Die 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 Bueno y digamos que volviendo al tema de Django vuelvo a recomendarlo por tercera vez en este vídeo porque el soundtrack hablando más de la parte del soundtrack si bien hay muchos de los temas que de repente no encajarían con lo que es este un Fair West como el Hip Hop o el Trump Dancing bla 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 o el Rap digamos que si se adapta a una escena de acción o sea que lo que hizo Quentin Tarantino en esta película fue poder musicalizar o poner música ¿no? escenas que serían para un Fair West pero con una trama de música moderna que eso es originalidad entonces estamos acostumbrados a las películas del Fair West la flautita, el violín ¿entendés? este, etcétera, etcétera como se hizo para esta película más allá que sea una comedia ¿está? este con el tema del bigote bla 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 este con el tema de cierre A Million Ways to Die ¿está? pero lo que destaco es primero la originalidad, la fotografía de esta película si bien el soundtrack no se adapta a la trama digamos que este, digamos que es un hilo conductor de la trama sobre todo en las escenas de acción, disparos, etcétera, etcétera bueno, este y para finalizar este vídeo hablando de Western allá por los 80 y 90 en nuestro país estaba muy de moda el Western en Canal 12 se pasaban muchísimas películas de Western pero más viejas que son Clint Eastwood, etcétera, etcétera bueno, por allá por los 90 hubo una empresa de escobas llamada Alonso y Mariño que decidió hacer una publicidad con el formato Western o sea, como que, se las cuento medio por arriba este, ahora la vemos, este, eran dos jinetes calvalgando uno se cae supuestamente del caballo y uno le dice a otro, este, ¿por qué tu calvalgadura nunca le pasa a nadie? y otro le dice, yo uso la indestructible de Alonso y Mariño y en realidad los que iban estaban montados en escobas vemos la publicidad que no tiene ningún desperdicio oye Joe, que cabalgaduras la que tú tienes que nunca le pasa nada Sam, yo uso la indestructible de Alonso y Mariño bueno, hasta acá el vídeo de hoy espero que les guste, si te gusta el canal suscríbete, toca la campanita de notificaciones para que te avises cada vez que yo subo un nuevo vídeo si te gusta este tipo de vídeo, lo sigo haciendo cajita en comentarios, comentar lo que quieras o alguna película que quieras ver, etcétera y, ¿qué te iba a decir? ah, bueno muchas gracias a toda la gente que apoya el canal vuelvo a saludar a Richard Silva que me dijo, vos tenés que hacerte TikTok como vimos ahí el pedacito de TikTok más allá que este es un canal más abocado a lo que son películas, soundtracks, producción, musical este, si querés que arme algún otro tipo de contenido déjalo en la casita de comentarios así que está este, y bueno hasta el vídeo que viene y este, y... chau que el invierno está reciendo yo tengo frío esta noche quiero brandy que se apague mi dolor que encienda tu en mi un trabajo más para vivir bienvenidos a Transvision publican internet no ni no ni no ni 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 ni